¡Muy pero muy buenas noches! Bienvenidos a Palabra del EUCO. Por supuesto, se trata de un programa especial que venimos anunciando hace prácticamente 48 horas porque lo merece el acontecimiento. 35 años desde la recuperación democrática. Tenemos invitados muy especiales. Todos tienen mucho que ver con lo que pasó en el 83, con la democracia recuperada. Primero el doctor Nelson Castro, cosa que le agradezco muchísimo porque, bueno, trabajo durante todo el día y de hecho ha tenido la generosidad de acompañarnos hoy. José Ignacio López, el vocero histórico del doctor Raúl Alfonsín. Muy buenas noches. Gracias. Jesús Rodríguez, uno de los militantes más cercados a Alfonsín durante toda su etapa. Y por supuesto, Jairo, me atrevo a decir que uno de los cantantes preferidos de Alfonsín y además es uno de los que cierra aquel acto histórico en el obelisco con, algunos dicen, un millón de personas. Vamos a hablar con ellos, vamos a ir a los recuerdos, pero también vamos a hablar de algunas cosas vinculadas a la democracia y a la actualidad. Y por supuesto, este verdadero ejército intelectual que tenemos aquí, la doctora Adriana Amado va a hablar a propósito de cómo se comunica en la democracia. El profesor Martín Tetas va a tratar de responder a aquella pregunta histórica. Con la democracia se come, se cura y se educa. Y el licenciado Federico Andajasi va a trazar la historia clínica de la democracia. Eso va a ser enseguida, porque como siempre ocurre, quiero decirle dónde estoy plantado respecto de este tema. Mire, el doctor Raúl Alfonsín comenzó a militar en toda su vida. Algunos dicen que esperó enrolarse, tener la libreta de enrolamiento para afiliarse a la Unión Cívica Radical. Transitó incansablemente los caminos de la Argentina haciendo política pueblito por pueblito. Pero para la memoria histórica de los argentinos, hubo algo que produjo un quiebre y empezó una historia distinta. Recuerden. Hacia dónde marchan, por qué luchan, tenemos que contestarles con las palabras del preámbulo que marchamos, que luchamos para constituir la Unión Nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que deseen habitar el suelo argentino. Ya pasaron 35 años de aquella epopeya refundadora de la democracia. Este sistema, que es el menos malo que se conoce, llegó para quedarse por 100 años más. Llegamos, tituló Clarín con letras gigantes, y por eso don Raúl está en la eternidad. Seguramente está tomando unos mates con don Hipólito Yrigoyen y don Arturo Ilia en el cielo de la austeridad republicana y la honradez. O saludando a la gente por las calles de la memoria con dignidad y la frente alta, como le gustaba hacer aquí, en la tierra. Don Raúl, el padre de la democracia recuperada, caminando lento como perdonando el viento, según la poesía emblemática del Día del Padre. Don Raúl firme sus convicciones y peleando con coraje contra ese maldito cáncer que lo rompió, pero que no lo pudo doblar, como proclamaba Leandro Alem. Ahí está don Raúl. Mire, mirado en perspectiva, don Raúl fue uno de los mejores presidentes que nos supimos conseguir, con todos sus errores, con todas sus equivocaciones, a tres décadas y media de la revolución cívica que significó la vuelta de la libertad, creo que Alfonsín es mejor que la media de los presidentes que tuvimos. Y si me apura, creo que es mejor que la media de la sociedad que tenemos. Ahí andaba don Raúl, con las manos limpias, viviendo y muriendo en el mismo departamento, honrado como don Arturo, corajudo como Alain Manda. No quiero decir que el doctor Raúl Alfonsín haya sido un presidente perfecto, de ninguna manera. Fue tan imperfecto y tan lleno de contradicciones como todos nosotros. La democracia es imperfecta, por definición. Recuerdo aquella frase que hoy Martín Tetás va a tratar de responder. Los argentinos hemos aprendido, a la luz de las trágicas experiencias de los años recientes, que la democracia es un valor más alto que el de una mera forma de legitimidad del poder, porque con la democracia no solo se vota, sino que también se come, se educa y se cura. Pero nadie puede desmentir que Alfonsín fue un demócrata cabal. Nunca ocupó un cargo durante ninguna dictadura, y eso que algunos de sus correligionarios sí lo hicieron. Estuvo detenido por ponerle el pecho a sus ideas. Fue un auténtico defensor de los derechos humanos de la primera hora y en el momento en que las balas picaban cerca. Fue su bandera permanente. Se jugó de la vida por eso. No fue por una cuestión de oportunismo ni para cazar dinosaurios en el zoológico. Fue defensor de presos políticos durante la dictadura. Reclamó por los desaparecidos y fue cofundador de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Es curioso, el 10 de diciembre es el Día de los Derechos Humanos. ¡Una feliz circunstancia! Ha querido que en este día, en que los argentinos comenzamos esta etapa de 100 años de libertad, de paz y de democracia, sea el Día de los Derechos Humanos. Es la pena recordar que Alfonsín hizo todo eso como para respetar la sagrada verdad de los hechos. Por eso, con toda autoridad, después parió el Nunca Más y la CONADEP y el histórico juezio a las juntas militares que ningún otro país del mundo se atrevió a hacer con la dictadura en retirada, pero todavía desafiante, poderosa y armada hasta los dientes. Aquellas imágenes que estamos viendo con don Ernesto Sábato realmente son emocionantes a la luz de lo que significa la defensa de los derechos humanos. Y también tuvo sublevaciones militares carapintadas, paros salvajes de la CGT, golpes de mercado que intentaron derrocarlo. Es verdad que también existieron los errores y los horrores propios, la economía de guerra, el desmadre inflacionario, la gran desilusión de mucha gente frente al Felices Pascuas o la Casa Estén Orden o el punto final de la obediencia de vida, y el derrumbe de la confianza en la capacidad para gobernar y ese descontrol que terminó con la entrega anticipada del poder. Pero si tratamos de ser lo más ecuánimes y rigurosos posibles, aparecen las luces y las sombras de una gestión. Pero el paso del tiempo y la comparación con lo que vino después, lo deja a Raúl Ricardo Alfonsín, del lado bueno de la historia, en la vereda del Sol, entrando a los libros como un héroe que se definió como el más humilde de todos los servidores del pueblo. Nadie puede negar que fue un patriota. Cada día lo extrañamos más. En estos tiempos de cólera, su sabiduría nos podría iluminar el camino. Instaló para siempre aquella frase extraordinaria. Nuestra visión de la política es el diálogo. Y si la política no es diálogo, es violencia. Esta frase, dicha casi como un testamento, si la política no es diálogo, es violencia. Y gobernar no es solo conflicto, básicamente es construcción. Algo así como decir que la palabra enemigo hay que extirparla del diccionario político. Que solo hay que marginar a los golpistas y a los corruptos. Cada día es más necesaria su apuesta a la consistencia pacífica de los diferentes, a una república igualitaria y a la libertad. Raúl Alfonsín fue el partero del periodo democrático más prolongado de toda la historia. Como siempre, será un símbolo de la luz de las ideas que salieron del túnel de la muerte y del terrorismo de Estado. Jamás olvidaré una discusión muy fuerte que tuvimos. Yo reconozco que fui muy irrespetuoso con su investidura. Como director de una revista, edité y puse en tapa a una investigación que dudaba de su transparencia y la de su hermano. No lo hice con mala intención. No hubo real malicia, dirían los abogados. Fue el intento tosudo y permanente de mirar en forma crítica al poder y a los gobiernos. Había información correcta y otra que luego no pudo confirmarse. Alfonsín, gallego calentón, como le decían sus amigos, me vino a buscar al editorial con el bastón en la mano para defender su dignidad. Por un lado, me avergüenzo públicamente y me autocrítico por no haber sido lo riguroso que debería haber sido profesionalmente. Pero por otro lado, me enorgullezco de haber sido amigo de casi todos los presidentes democráticos antes y después que no fueran. Mientras duraron sus mandatos, tuve una mirada crítica, como indica el manual básico de mi oficio. Pero me alegré de recuperar su amistad. La reconciliación fue gracias a Marcelo Bassani y Jesús Rodríguez, hoy presente, que me ayudaron. Después fui varias veces a su casa. Vino muchas veces a mi programa de televisión y escuche con la generosidad que se refirió a esta relación. Yo le agradezco a usted todo lo que, la solidaridad que expresó y todo lo que dijo, que me enorgullece realmente durante el tiempo de mi accidente. De modo que es una deuda que te voy a tener con usted siempre, así que cuando me llame sabe que me tiene. Bueno, doctor. Es impresionante, todavía hoy me emociona, ¿no? Cuando usted me llame voy a estar siempre, es una deuda que voy a tener con usted, con lo duro y con lo equivocado que yo había estado. No, ya me había perdonado. Y nos permitimos una pequeña broma. Yo le hice una pregunta media extraña. Era la época de la Rúa y le digo, usted de la Rúa, si uno mira las trayectores, tiene una sola cosa en común o muy poco en común. Por ejemplo, el liceo militar. Y escuchen lo que decía Alfonsín y presten atención a un personaje que está detrás de la escena. Usted recién hacía referencia al liceo militar. Y es una de las pocas similitudes que tienen con el doctor de la Rúa. En la biografía política de ambos, si uno más o menos la sigue, hay pocas similitudes. Una es que los dos estuvieron en el liceo militar. Nada más que él fue abanderado. Fue abanderado. Abanderado yo no. Usted no era tan buen alumno, ¿no? Por eso va a ser mejor presidente. Por eso va a ser mejor presidente porque fue mejor alumno. Dijo, bueno, lamentablemente en eso no acertó Alfonsín. Y atrás ese señor que estaba mirando a ese pibe, ese Diego, mi hijo, increíble. Ya en ese momento estaba ahí tratando de pispiar cómo era el mundo de la política y el mundo del periodismo tan chiquito. El día que murió Alfonsín hice el programa más conmovedor que me haya tocado hacer. En vivo y en carne viva. Con Pepe Leashev, Nelson Castro, Nacho López, Luis Brandoni y Jesús Rodríguez llorando en cámara, conmovidos por tanto dolor. La ciudadanía estaba conmovida frente al féretro del doctor Alfonsín como estamos viendo. Hoy emociona ver el monumento Raúl Alfonsín. Conmueve esa figura granítica como su honradez. Está con las manos entrelazadas en la espalda, con la cabeza algo inclinada, en su típica pose. Era la manera de pensar y de dialogar del expresidente Alfonsín. Caminar por los jardines de la Quinta de Olivos y reflexionar en forma peripatética. Hoy está aquí, erguido en su ética de las convicciones y las responsabilidades, como un vigía de la libertad enclavado en la Plaza Moreno de la Plata. Alfonsín murió hace nueve años, pero su legado, su coraje sigue en el corazón y en las neuronas de los argentinos. Está frente a la catedral, con su chaleco impecable, su austeridad franciscana y esa cara de bueno capaz de seducir hasta el más acérrimo de sus enemigos. Ya no es una metáfora. Alfonsín está en el bronce, en el lugar que merecía. Ahora los argentinos, que amamos la democracia, los derechos humanos y la libertad, tenemos un lugar para ir a rezarle nuestros rezos laicos. Como aquel texto emblemático que escribió Jorge Luis Borges ese día. Allí reconoció Borges la derrota de su teoría de que la democracia era un abuso de las estadísticas. Decretó Borges que con el 52% de los votos, el cosmos había derrotado el caos. Y dijo que lo que fue una agonía podía ser una resurrección porque ya no estaremos a merced de una bruma de generales. De la utopía de aquel preámbulo que sepultó todas las dictaduras por los siglos de los siglos. Amén. San Raúl de la democracia, de aquella oración patriótica que recorrió e inundó el país para poner en un altar a la Unión Nacional, la justicia, la paz interior, la defensa común, el bienestar general y los beneficios de la libertad. Tal vez, tal vez Alfonsín nos ayude a parir el país que soñamos. Mirando ese monumento erigido allí en La Plata, Don Raúl ya tiene su monumento y su vida y obra está en un museo. Es hora de honrarlo. Le doy mi palabra. Bueno, muy buenas noches y muchas gracias por venir a los cuatro. Hemos hecho un recorrido, cada uno a su medida. Y los quiero invitar, los quiero invitar. También creo que fue uno de los más grandes amigos del doctor Alfonsín, un colega nuestro, ya fallecido, que trabajaba conmigo en aquel programa, que es Pepe Leayer. Quiero recordarlo a Pepe porque él recuerda la muerte de Alfonsín de esta manera. Pidió diálogo siempre. El problema con nosotros, Alfredo querido y José Antonio, es que tenemos buena memoria los periodistas, aquellos que los llevamos de adentro. El 28 de junio de 2006, hace apenas dos días, dos años, Alfonsín quiso entrar a la Casa Rosada para poner una corona en el busto de Arturo Ilia, que era presidente Néstor Kirchner. No lo dejaron entrar. No lo dejaron entrar. Después, claro, después las aguas del Jordán, el homenaje, muy bien, muy bien. Tuvo bien el homenaje de Scioli, me saco el sombrero. El homenaje de la presidenta, tarde, pero me saco el sombrero. Pero lo central no era el homenaje. Alfonsín murió pidiendo diálogo. Jamás lo invitó a tomar un café a la Casa Rosada del señor Kirchner. Por supuesto que el tema de los derechos humanos tratándose de Pepe y tratándose de Alfonsín no podía estar ausente. En lo más negro de la noche, en donde el país vivía de noche, en donde nada sino la suerte era lo que determinaba el destino de los argentinos, Alfonsín tuvo coraje y tuvo integridad y puso su profesión de abogado y sus convicciones civiles al servicio del Estado de Derecho. Y acá se dijo, esta noche llevó consigo el orgullo de ser un defensor de los derechos humanos cuando los leones no estaban enjaulados. No tuvo miedo entonces. Y ahora la noche es diferente. Incomparablemente mejor. Porque yo no puedo comparar ni debo comparar. Pero en un país atravesado por el dogmatismo, por el sectarismo, por la doctrina de la venganza, un país en donde es una noticia que la presidenta haya finalmente hablado con el vicepresidente, ahí está la mano tendida del diálogo. Sin diálogo, el país se hunde. Impresionante. Otro de los grandes periodistas que fue testigo de todo esto, por suerte está aquí con nosotros, Nelson Castro. Te saludo nuevamente, Nelson. Y te recuerdo tu reflexión en aquel momento, también similar a la mía, respecto de cómo tomó Alfonsín una crítica tuya. Esto decía Nelson Castro hace nueve años. Con Alfonsín. Yo fui muy crítico de este tema de las leyes de punto final y evidencia debida. Y yo le entrevisté por primera vez a Alfonsín recién en 1993. Y él, esto ocurrió en el año 87, yo volví al país en el año 87, después de haber estado en Estados Unidos, por una razón particular. Me tocó afortunadamente el exilio que tuvo que penar Pepe. y él había escuchado una de mis críticas sobre eso. Y fue muy interesante, porque él en ese momento me dijo, yo entendí su crítica como en tantos otros. Él había escuchado un comentario que había quedado en su recuerdo. Y entonces él me decía, yo si hubiera estado en su lugar, hubiera hecho la misma crítica. Porque me hubiera dado el mismo enojo que fue esa ley. Pero efectivamente, si nosotros no dábamos esa ley, no solamente caía mi gobierno, decía el que tal vez, dijo, es lo que menos me interesaba. Sino que teníamos una situación del tratamiento civil. Bueno Nelson, en muy pocos, en menos de un minuto ese audio, y has dicho una cantidad de cosas de definir a Alfonsín y lo que significó en ese momento de la Argentina lo que ocurrió con el punto final, con la evidencia de vida y el punto final. ¿Hoy cómo ves eso a nueve años? No, por supuesto, lo veo con lo que significó aquello, con la actitud de un hombre que reconoció que tuvo que tomar una medida que iba en contra inclusive de sus convicciones, de lo que él pensaba, en pos del bien común. Es decir, alguien que dijo, voy a pagar el costo político que sea en pos de salvar la democracia. Y eso, por supuesto, habla de un estadista. Porque además, marca, sí, y esto también en aquel reportaje, me acuerdo, José Nación López era el director de noticias de Radio del Plata, que se hizo en Radio del Plata, me acuerdo porque junto con esto le decía, marcaba lo que fue aquel momento histórico de la Argentina. Mira, a Alfonsín el peronismo lo dejó solo. Ese peronismo, digamos, que se llenó la boca del tema de los derechos humanos, en toda la epopeya del juicio a las juntas y demás, el peronismo lo dejó solo. Y en el levantamiento de los carapintadas, que fue, digamos, lo que sirvió de, fue la base que llevó a esa ley, yo recuerdo las expresiones de Cafiero, de muchos dirigentes importantes, diciendo a Alfonsín, hay que parar con los juicios, porque en ese momento lo que lo había generado era efectivamente el avance de los juicios que lo tenía Alex Mayor Barreiro y demás. Así que, por supuesto que recordar aquello, aquel episodio, Alfredo, es muy importante, porque da idea de la actitud de un hombre que sintió en carne propia exponerse a una contradicción y que debió hacerlo, insisto, para salvar la democracia, y cayó, y él cayó, la adjudicación de responsabilidades a otros, en este caso, a la principal oposición del peronismo, que lo dejaron solo y que eran los principales, digamos, los principales abogados de aquella idea de terminar con los juicios. Hoy, el Beto Brandoni está en Varadero, grabando, está filmando una película, se lamentaba muchísimo de no haber podido venir, pero yo quiero recordar ese momento, ahí en el programa, donde no pudo contener su emoción y sus lágrimas. Yo creo que padeció mucho, cumplió con lo que él se propuso en la vida, que fue el bregar por su país, pero con profundo sentido patriótico, se fue en deuda con su familia, a quien le pidió tantas veces disculpas a través de los medios cuando se refería a la poca atención o no haberle dado la suficiente atención. Pero él tenía una tarea, una tarea en la vida que creo que la cumplió cabalmente y fue un hombre, fue un hombre de bien, como pasa con mi viejo, cuando estoy con mis hijas, mis sobrinas, que nos acordamos de mi papá y terminamos riéndonos. Nos vamos a reír muchas veces de las cosas que vivimos con Alfonsín, desde su ingenuidad, en algunos casos, en fin, su picardía en otros, su comprensión. Yo quedé tan pasmado un día, lo fui a ver al despacho del presidente y estaba con su mamá y era el día anterior a un paro de la CGT y le digo, ¿cómo le va, señora? Yo, en fin, dice acá, un poco preocupada por lo de mañana, dice, no, vieja, le decía, no, no pasa nada y me miraba a mí y me guiñaba al ojo como diciendo, le voy a dar un disgusto a la vieja con el paro de la CGT, es decir, un ser humano de tiempo completo, como estadista y como hombre. Como estadista y como hombre, si alguien lo acompañó prácticamente en todo momento y hasta hoy con el homenaje que les le han hecho en el Museo de la Casa Rosada con este Alfonsín por Alfonsín, siempre siguiendo de cerca, al doctor Alfonsín y José Ignacio López. En aquel programa, en aquel programa, ese mismo día había muerto el doctor Alfonsín y José Ignacio López decía lo siguiente. Era un hombre de paz, era un hombre de paz, era un hombre de paz y lo mostró antes, lo mostró en su actuación durante la dictadura, lo mostró en su valentía durante la lamentable guerra de las Madrinas, cuando era muy difícil levantar la voz como él la levantó contra la corriente y fue un hombre de paz porque, como bien lo recuerda Jesús, llegó adelante ese juicio histórico sin revancha, sin espíritu rencoroso, sin venganza, pensando precisamente en vivir en una sociedad pacífica. Bueno, hablaba José Ignacio y al lado complementaba Jesús Rodríguez que está aquí también con nosotros que ahora vamos a hablar con él, pero te quiero preguntar a vos Nacho, sos un periodista político notable de muchos años, hoy, en la figura de hoy, Alfonsín, ¿qué rol podría jugar que los argentinos muchas veces los ilusionamos con ese tipo de utopías? Mira, Alfredo, yo creo que felizmente lo que sucedió ayer es una prueba de que lo que puede hacer Alfonsín es otra vez contribuir a crear condiciones para que ocurra algo distinto a lo que está pasando. Ayer pasó algo diferente, casi una isla en medio de todo este tiempo de grieta que no con palabras que no no me gusta ni mencionar ni practicar de ninguna manera. y yo sentí que el propósito que tuvo la familia y que tuvo el grupo de colaboradores, de colaboradores de él que venimos tratando de encontrar la manera de precisamente de eso, de encontrar cómo su vida, su conducta y su gobierno pueden seguir contribuyendo. y nuestra idea original allá al año que murió fue pensamos, soñamos después de nutrirnos en la legislación norteamericana de las libraries, cada presidente con su library, soñamos en el memorial de la democracia. las condiciones no lo fueron permitiendo, pero sí permitió que la familia y este grupo comenzara con la tarea de poner en orden, en valor todo lo que había en su casa, en su escritorio, allí en la calle de Santa Fe. y esa tarea la comenzamos y pusimos, se contrató una con un archivista profesional, vale la pena mencionarla, Silvia Hansmann, y se hizo toda esa tarea. Hace un par de años del gobierno, de la Secretaría General, enterados de que estábamos en eso, me llamaron para decirme que ellos estaban queriendo constituir un programa, el programa de archivos presidentes argentinos en la Casa Rosada. Y de ahí surgió la donación que concretaron el año pasado, firmando una carta de intención con el gobierno, los familiares, hay dos nietos que son hoy los Salvaceas, Raulito, el hijo mayor de Raul, el hijo mayor del presidente, y Francisco, el hijo mayor de Javier, el hijo menor del presidente, que son los Salvaceas, porque todos los demás estamos en tiempo de descuento y había que poner jóvenes para continuar eso. Y se firmó el convenio y todo esto derivó ayer, en esta muestra cuyo propósito es poner de manifiesto que esto ha ocurrido, y yo siento que esa es una contribución, la memoria, los documentos, los trabajos, los objetos de Alfonsín de base para una construcción institucional, recuperar la memoria, la memoria para construir, la memoria para dilvanar, para encontrarnos. Y ayer de alguna manera un primer paso, yo no digo que se haya hecho todo, pero un primer paso. Y allí estaba la corte, estaban expresidentes, estaba la gente que trabajó en la CUNADEP, estaban los jueces de entonces y los de ahora. Ahí yo veía, hay una foto en la que se paró el presidente ayer, la foto del presidente, en dos fotos se paró, por lo menos en el momento que estaba yo cerca. una es la foto donde está Carlos Nino junto a Raúl presidiendo junto al presidente, presidiendo de una reunión del Consejo de Consolidación de la Democracia, donde estaba Julio Oliveira, Guillermo Esteves Boero, Pudiro, bueno, y la otra que yo le mostré son las fotos de Víctor Buche, era la la del traspaso del mando, la del traspaso del mando histórico, traspaso del mando de un presidente elegido a otro presidente elegido, esa foto cenital tomada desde arriba, que el presidente se quedó mirándola solo, presidente Macri lo llamó a Víctor para preguntarle cómo la había sacado, Víctor le dijo hay un balcón ahí arriba en el Salón Blanco, pucha, yo nunca miro para arriba, le digo, no sabía que había un balcón ahí arriba, a mí me parece que un puente se comenzó a tender, ojalá que lo podamos hacer progresar. Ahora vamos a seguir conversando, pero Jesús Rodríguez, bueno, fue diputado nacional, fue ministro de economía, pero fue un hombre muy cercano al doctor Alfonsín con su militancia en la juventud radical y aquel día de la muerte, por supuesto, como todos, estaba tremendamente conmovido. Yo te quiero preguntar, ¿qué significó Alfonsín? Primero para tu vida personal y después para la democracia de los argentinos. Es una parte de mi vida. Jesús, si no podés recuperarte, te doy un rato para que... Perdona. Vamos a esperar a Jesús que se recupere. Yo quería... Déjame decirte así, mira, en esos días tan feos del 2002, donde había tanta bronca de la gente con la política y los que teníamos algún rol, en una reunión familiar y de amigos, alguien me preguntó si yo no estaba arrepentido de haber asumido un compromiso de esa naturaleza, habiendo tenido, podido recorrer otro camino. Y yo me descubrí respondiendo una cosa que no había pensado y que me quedó grabada de ese momento y me parece que vale para ahora. Yo fui diputado en ese periodo, como señalás, y si me pregunto a mí mismo y repaso y digo que yo tuve la posibilidad, gracias a Alfonsín, de contribuir a que en este país se juzgaran a los comandantes, que se hiciera la paz con Chile y que hubiera divorcio vincular. Esas tres cosas le cambiaron la vida a la historia de la Argentina. Impresionante, Jesús, en el momento tan conmovido pudiste poner esos tres ejes que uno los ve ahora y dice, parece que es algo que ya la democracia lo ha dado por sabido, lo ha procesado ya y sin embargo fueron tres pasos tan tremendamente importantes. Sí, claro. Pensaba en el 30 de octubre del 83. Y el cambio que produjo la realidad. No quiero, no quiero, no quiero, no quiero, vamos a ver después cuando vos te puedas recuperar. Hazle agua. Quiero un vasito de agua para que te va a ayudar, Jesús. Yo tuve la posibilidad, la gran posibilidad periodística de mi vida de escribir un libro que fue el libro más vendido de 1987 junto a José Antonio Díaz que se llamó Los herederos de Alfonsín. Ahí contamos la historia de un artefacto político que despertaba temor y no se sabía que era la historia de la coordinadora. José Antonio también trabajó conmigo en aquel programa y él tuvo una definición respecto del carácter calentón y duro de Alfonsín que quiero recordar a Alfonsín y también a José Antonio Díaz otro demócrata cabal. Un líder demócrata y yo diría de verdad porque el tipo no es solamente que tenía la ideología de Krause no solamente era un social demócrata convencido no solo creía en la historia del radicalismo no solo militó tuvo una actividad vinculada a esto sino que toleraba se bancaba cualquier idea se calentaba y por ahí se cagaba trompadas y creo que he sido víctima de eso después voy a contar de la venta he sido víctima de su calentura en diciembre del 2001 cuando Buenos Aires era un estallido en frente de su casa y lo fueron a escrachar creo que era un escrache bueno fue a dar la cara y defender su gestión digo el tipo era un demócrata convencido interesante esa actitud no sé estás como para cortarlo Jesús te escuchan te decía el 30 de octubre del 83 no solo es un cambio en la historia de nuestro país sino también es un principio de diferencia para la región de América Latina no es casualidad que en el 85 hubiera democracia en Uruguay luego en Brasil más tarde en Paraguay y finalmente en Chile fue una decisión fruto de una convicción del presidente Alfonsín de una visión estratégica no habría democracia en la Argentina consolidada si no había democracia en la región y no es casual que en todos los países de América Latina que cuando Alfonsín llegó a Argentina era un islote aislado en un océano de autoritarismo hoy podamos decir que en toda América Latina hay gobernantes elegidos por el voto popular entonces ese cambio esa transformación ese punto de quiebre en nuestra historia de una América Latina acostumbrada a dictaduras y a golpes y hoy con todos los más y con todos los menos de democracia entonces cuando uno piensa en octubre del 83 35 años tiene que pensar en la Argentina pero también lo que eso significa para América Latina Jairo cuando fue la primera vez que lo viste Alfonsín y que circunstancias bueno yo lo conocí en París en París yo viví en París y el primero que me habló de él yo lo conocía de nombre por supuesto porque siempre me interesó lo que pasaba en la Argentina y en la política en particular viviendo fuera con muchos amigos además que de mi entorno que estaban exiliados en Francia en ese momento por supuesto era inevitable hablar de la patria de hablar de la Argentina en aquel momento o sea que estaba muy metido en el asunto en el trotor de Buenos Aires que era una especie de tanguería que había en París y que era un lugar un refugio que había tomado el nombre de un poema de Julio Cortázar vereda de Buenos Aires y resulta que en ese lugar un día fui no me acuerdo quién cantaba o quién tocaba pero y me encontré con el gallego con Antonio Seguí un cordobés de lujo solo que él y vos un cordobés fino y vos tienen talento pero un cordobés fino el gallego dice cuando ven una casa grande en Galicia dicen él es un gallego fino nosotros lo podemos decir que indudablemente Seguí es un cordobés fino bueno y él me dijo me dice che dice lo conoce Alfonsi así como es esa forma tan campechana de hablar y le dije ¿qué tal? ¿qué te pareció? y dice me gustó mucho vos sabes y yo lo conocí dos días después lo conocí dos días después me causó una impresión inmejorable te transmitía una una cercanía personal muy fuerte y creo que eso no ha cambiado con el tiempo con el paso del tiempo uno habla de Alfonsi y lo siente cerca Alfonsi está por acá anda por acá cuando alguien te menciona Alfonsi y a mí me lo mencionan muchas veces por razones obvias porque me asocian un poco a lo de la campaña electoral del 83 cuando alguien se acerca y me habla de él se emocionan pero se emocionan sinceramente es decir yo creo que el solo pensar en la figura de Alfonsi en la persona de Alfonsi eleva el pensamiento es decir nos eleva porque lo sentimos sentimos que ha sido el mejor de la clase digamos el hombre que contra viento y marea porque no hay que olvidar la circunstancia en la que asume Alfonsi la presidencia de la Argentina una circunstancia tan complicada tan difícil veníamos de un tiempo de horror de la tropelía más feroz y horrorosa que había sucedido en la Argentina tuvo que gobernar contra un montón de instituciones muy poderosas en Argentina tuvo que gobernar contra corriente entonces tuvo que hacer un gobierno de transición con una cantidad de elementos que le jugaban en contra y sin embargo él lo hizo con un coraje con una decisión y siempre con esa cercanía esa aproximación ese approach que tenía con la gente hoy la gente cuando salió la publicidad de que iba a venir al programa viste la página que tenemos yo tengo una página y me escriben la gente que me escribió la cantidad de gente que me empezó a escribir las cosas que ponían de Alfonsín los recuerdos que le traía a cada uno ya no solamente ese día preciso del acto en la 9 de julio que fue algo por supuesto inolvidable y además irrepetible por la circunstancia ¿no es cierto? de la que veníamos entonces si no algo con mucho cariño hay mucho afecto la gente habla con Alfonsín con afecto de Alfonsín con afecto con cariño y eso es algo extraordinario es digno de remarcar yo soy la verdad que es un beneficiario de lo que está diciendo porque yo no me pasa día y te digo que los últimos 3, 4 años ha ido creyendo a mi no me pasa día que no me pare alguien y yo sé que la mayor parte de la gente me saluda y mucha gente se emociona porque la verdad que lo están saludando a él se me acercan a mí con un cariño la verdad que soy un beneficiario de lo que vos estás diciendo es una experiencia de verdad y un gesto Alfredo que va permanentemente perdón que me parece muy importante muy importante destacar Alfonsín antes de asumir la presidencia le ofrece la presidencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a Ítalo Lude que había sido su rival y era el jefe de la oposición ese es un hecho que había tenido un solo antecedente en la historia argentina que había sido cuando Bartolomé Mitre asumió en la fundación de la República Argentina la fundación de la Argentina es cuando Mitre asume después de vencer a lo que hice de mal así que Alfonsín repite ese acto fundacional extraordinario que lo quiero marcar el cual lamentablemente Luder cometió un grave error en no haber aceptado porque era no solamente un mensaje era decir no solamente estoy acá con un mensaje de que como él lo dijo el 10 de diciembre somos todos quiero llevarlo a los hechos ser el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación era tener un enorme poder en aquel momento y eso lo hizo Alfonsín y nadie más lo repitió después en esos 35 años de la democracia interesante yo estaba pensando dos cosas primero a lo mejor alguna gente cree que Jairo solamente va a hablar no, les aviso que en un ratito no más vamos a rememorar aquel cierre convenceremos aquel obelisco del 83 con esa masividad impresionante aquel Jairo y este Jairo que lo vamos a escuchar ahora dentro de un ratito nada más y lo que vos planteabas respecto a todas las cuestiones que tuvo que enfrentar la verdad que ahora que uno para decir un lenguaje actual revisita lo que ha sido su trayectoria yo buscando los archivos se le paró de manos como se dice ahora a Monseñor Medina a Monseñor Medina y se subió al púlpito se le paró de manos a Ronald Reagan a Ronald Reagan enfrentó el tema de los militares le devolvió la mala onda a la sociedad rural cuando lo silbaron impresionante estamos hablando de los militares de la sociedad rural de los Estados Unidos digamos estamos de la propia iglesia que en ese momento todavía tenía en su seno gente que reivindicaba la dictadura militar la verdad que es realmente impresionante pero te escucho te escucho si dijo José Ignacio y el doctor Castro el tema de un hombre de paz si eso no es una cuestión menor no claro el presidente Alfonsín mirá este hilo conductor la Argentina estuvo durante la dictadura casi a punto de entrar en guerra con Chile si una cosa demencial demencial fuimos a una aventura como decía Alfonsín por Malvinas claro la Argentina durante la dictadura hubo fuerzas armadas irregulares que entrenaban a irregulares en Centroamérica Alfonsín el valor de la paz es algo decisivo y me parece que es algo que todavía hoy particularmente es relevante para poner sobre la mesa decía José Ignacio la política es diálogo si no es diálogo es violencia entonces esa convicción profunda del respeto a la opinión del otro aunque fuera estuvieran las antípodas pero esta idea de que es posible construir sobre la diversidad es una cosa que todavía necesitamos aprender estudiar y practicar quizá pasó desapercibido inadvertido porque bueno no lo recuerda ayer antes que hablar al presidente en la casa habló Alfonsín habló Alfonsín con unas frases que tomamos fue el audio de su discurso la última vez que habló en esa casa el día del gusto y ese fue su legado ese yo creo que fue su legado ese discurso lo escribió de puño y letra de puño y letra lo escribió Alfonsín y en ese discurso alguna de las frases que seleccionamos y que ayer se dijeron de nuevo en la casa de gobierno es esa la política no es solo conflicto la política y la otra que es déjenme que le diga lo que les dije siempre a los hombres a los jóvenes no sigan hombres sigan ideas impresionante otra de las grandes bueno otro de los grandes legados democráticos tengo poco tiempo pero les quiero hacer una preguntita un poquito más difícil a cada uno un poquito más difícil porque bueno de la polémica también es enriquecedor para todo el mundo que está viendo y que por suerte es mucha gente Nelson hay gente que hoy ha recordado Alfonsín diciendo mi límite es Mauricio Macri decime vos una opinión respecto de eso que diría Alfonsín hoy respecto de esa situación si crees que revalorizaría lo que está pasando en la Argentina o que se opondría a ese tipo de alianza del radicalismo bueno precisamente quien dijo eso no comprendió el mensaje de Alfonsín claramente Alfonsín un hombre que dialogó con todos solamente no lo hizo por supuesto con golpistas claro o corruptos o corruptos así que lo quiero marcar por eso marcaba este hecho de Luder es no comprenderlo Alfonsín mira esta es una anécdota quien la sabe muy bien José Ignacio López Alfonsín que yo sepa nunca la contó y te demuestra esto aquí en el acto de la ESMA del 24 de marzo de 2004 cuando Kirchner habla ¿no es cierto? y dice les pido perdón en nombre del Estado a todos por la falta de los derechos humanos fue una fue una afrenta brutal a Alfonsín absolutamente brutal Kirchner lo llamó Alfonsín para pedirle en privado en privado jamás Kirchner lo hizo en público disculpas entonces Kirchner le dijo bueno sé que está enojado no, no estoy enojado le dijo estoy dolido por todos no por mí por todos aquellos que arriesgaron su vida por aquellos juicios entonces digo este es Alfonsín quien dijo esa frase efectivamente no conoce a Alfonsín porque Alfonsín además pudo haber utilizado ese episodio para salir él a reivindicarlo lo mantuvo en silencio nunca lo contó digamos comprender a Alfonsín significa efectivamente comprender al otro en su diferencia si eso no lo entendemos no vamos a tener la democracia que necesitamos en la Argentina Nacho te pregunto por tu doble triple condición de periodista de radical de hombre de la iglesia ¿cómo fue? yo recordé ese motivo esa situación con un hombre que era un troglodita pero ¿cómo fue la relación de Alfonsín brevemente con la iglesia durante el contracurso de su gobierno? y fue difícil tensa el tema del divorcio me acuerdo sí, sí pero respetuosa él mantenía mantenía diálogos con particularmente con algunos que también en su momento sufrieron digamos algunos obispos que sufrían por dialogar con Alfonsín no hay por qué hay que acordarse de Laguna y varios digamos y varios que incluso muchos de ellos bueno hay que recordar también alguna otra cosa de las varias difíciles que se manejaron porque está lo del divorcio pero también estuvo el congreso educativo claro el congreso pedagógico el congreso pedagógico un gran debate el congreso pedagógico Alfonsín tuvo un gran respeto y se manejó dialogando y dialogando con don señor Bianchi di Cárcano con varios otros que tenían que ver con la educación y con mucha gente de la iglesia que también comprendía eso yo creo que esa relación fue siempre difícil pero también muy respetuosa de parte de él porque como yo tuve y quise hacerlo así aquella noche que estuve en el programa yo esa noche yo volví a ser el vocero del presidente porque quería despedirme también de esa función y yo ahí recuerdo haber dicho y convencido que él había muerto como vivió y que había muerto en la fe en la que lo educó su madre claro porque eso fue así Alfonsín era un católico no como él decía no práctico en algunas cosas no práctico pero no no pero pero realmente y creo que ese es otro y ese vínculo con la madre yo quería lo quería reforzar porque era muy grande y yo ahora no me acuerdo ya quién fue que habló de la mamá a Brandoni exactamente Beto Brandoni habló de la madre que no le quería preocupar con lo de la CET mi mamá me llamaba por teléfono y me mandaba artículos de la revista Criterio de otra revista firmado para decir por favor póngaselo a Raúl en el escritorio y quiero que lo lea dígale que quiero que lo lea impresionante nos estamos quedando sin tiempo pero no nos podemos perder a Jairo por supuesto cantando así te invito vamos a ir viendo aquellas imágenes del cierre de campaña en el obelisco en el 83 donde ahí está Jairo vestido totalmente de blanco de blanco con cinturón rojo con cinturón rojo eso por hincha instituto no te lo olvides perdón hay varias cosas blanco y rojo también el radicalismo por supuesto bueno y cómo fue eso Jairito bueno esto fue se afina con el aire acondicionado bueno fue algo inolvidable como decía antes por las circunstancias claro porque veníamos de donde veníamos y porque soñamos en ir a donde soñamos ir entonces es muy un momento conmovedor inolvidable para mí único por supuesto irrepetible porque había como vos dijiste al principio te escuché ahí poner un pondejo de duda ahí sobre un millón de personas yo sabes en qué me baso que la gente organizadora la gente que organizó el acto decía que había un millón trescientas mil y después un diario muy popular y muy de la oposición dijo que había novecientas mil así que yo dije hice un promedio más o menos dije bueno hay un millón cincuenta millones de mil más o menos y entonces nos despedimos con este homenaje con Jairo cantando venceremos con esta canción que es una canción que es una canción que viene de los movimientos por los derechos civiles de Estados Unidos que se llama We Shall Overcome y que la versión en castellano es de María Elena Walsh y cuando yo la llamé para preguntarle qué canto porque yo no sé qué se canta en estos actos y me dice cantar canciones tuyas y pensar en alguna que tenga que ver con lo que está sucediendo ahí entonces me dice y le digo ¿sabes cuál? y me dice no lo sé vamos a pensar una y nos llamamos primero que encuentre una lo llama al otro y yo en cuanto colgé el teléfono pensé en ella y venceremos la reasocié a la canción y dije esta canción es perfecta por lo que dice por la letra marcó el número de teléfono de María Elena de nuevo y ella levantó el teléfono y me dijo venceremos en mi alma yo sé con una onda fe que pronto venceré pronto venceremos pronto venceremos juntos lucharemos hasta el final quiero quiero que mi país sea feliz con amor y libertad solo con justicia solo con justicia nos haremos dueños de la paz quiero que mi país sea feliz con amor y libertad no tenemos miedo no tenemos miedo no tendremos miedo nunca más quiero que mi país sea feliz con amor y libertad consciente manifestada luchare ¡Fue tremendo! Centro Industrial Panamericana 36. Un emprendimiento multipropósito único en su tipo. Comercializa Grupo Adrián Mercado. No podés estar en todas. Necesitás Tango Gestión. Te la dejo picando. Tango Software. Crecer es posible. Acá te siento, latiendo conmigo, sintiendo tu energía día a día. Que va creciendo, llenándome de vida, como nunca antes lo había sentido. Acá estamos. Acá crecemos. ACA Salud. Cobertura Médica Integral. Mi corazón con el Kini late más. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6. Y vení a festejar todas las semanas. Es bueno que sepas que estamos ahí. Grupo Emerger. Compromiso profesional. Canon, 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 Canon es mi colchón. Oh, oh, oh. Porque con Canon me renuevo. Ningún otro es el que quiero. Canon, 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 Canon es mi colchón. Oh, oh, oh. Asegurate en la segunda. Donde lo primero, sos vos. Grupo Asegurador La Segunda. A veces para ganar, más vale jugar la de callado. Bueno, estamos transmitiendo en vivo. En el Caballo de Madera puede entrar a Toroja. Mala. Que un like no cambie tu historia. Os de Neo. Seguí tu plan. Con Naranja. Comprá en todos los super e hiper del país. En plan Z, tres cuotas cero interés. Todos los días, todo el año. Aprovechá este beneficio exclusivo que Naranja tiene para vos. Pedí tu tarjeta en naranja.com. Sancor Seguros. Detrás de la sonrisa de Mariana. Y la de más de 5 millones de asegurados. En Cienza desarrollamos soluciones estratégicas que anticipan el rumbo de nuestro sector. Los tratamientos en terapias especiales cambian. Los pacientes también. Cienza. La salud es nuestro compromiso. La salud es nuestro compromiso. Efectivamente, a 35 años de la democracia, continuamos con la misma tesitura. Y estos columnitas maravillosos que tenemos en el programa también van a hablar de ese tema. Y mientras yo sirvo un vinito para celebrar esos 35 años de democracia, la doctora Adriana Amado nos va a contar cómo se comunica en la democracia. Sí, yo me quedé, como todos, un tanto conmovida para recordar un momento fundacional. Y uno podría suponer que en un proceso que viene de una dictadura y que empieza un proceso de libertad y de comunicación, la comunicación democrática debería ir consolidándose. Es decir, bueno, vamos aprendiendo. Y sin embargo, cada presidente tuvo una política de comunicación distinta y podemos decir que hubo vaivenes. Ni siquiera a pesar de la mítica del gobierno de Alfonsín, también fue un momento muy difícil para comunicar. Veníamos, además de muchos años, de una prensa muy acostumbrada a ciertas prácticas. Los canales de televisión todavía seguían siendo del Estado. Si nosotros analizamos la comunicación política desde algunos variables que se evalúan, la comunicación del gobierno, la accesibilidad, el tipo de publicidad oficial, la vocería. Porque la vocería lo tuvimos a López. Y es interesantísimo para muchos de mis alumnos que nunca escucharon hablar un vocero. Claro, claro. ¿Y por qué es Ciro el vocero? Y te digo que el vocero es una figura que tienen todos los países. Los portavoces. Incluso las bancadas tienen un portavoz. ¿Por qué? Porque es la persona que se encarga de articular ese diálogo público y además le muestra a la sociedad cómo el poder habla con la prensa. Con una persona que se dedica específicamente a eso. Porque ahora con la idea de que todos quieren ser protagonistas, todos quieren salir en la televisión. Pero no sé si está tan bueno que una persona que tiene que gobernar y sobre todo que tiene que gobernar en momentos tan críticos, pierda tanto tiempo en cámara, en programas. Si uno analiza esas variables quizás habría que decir que el gobierno de Fernando de la Rúa fue el más abierto, tuvo tres voceros. El último año de la Rúa, ¿saben cuánto gastó de publicidad oficial? No. Ni idea. 20 millones de dólares. El periodista José Cretas hizo un trabajo extraordinario que lo presentó en un congreso reciente en donde hizo el pasaje de la inversión de publicidad oficial a dólares y además con la actualización que correspondía y demostró que esa inversión, que incluso ya era alta, porque recordemos que de la Rúa fue el primer gobierno que empezó a usar la publicidad. Tenía un publicista que era Gulla y era el primero que empezó a hacer publicidad institucional. Y en ese momento se gastaba 20 millones y es más o menos lo que gastó Dualde, que además, como era el presidente de la crisis, también restringió, fue cuando empezó a restringirse las conferencias de prensa. Pero después pasamos a gastar muchísimas veces más. Néstor Kirchner pasó, lo duplicó, empezó gastando 50 millones de dólares y terminó gastando 122. Cristina Fernández pasó de 146 a 322 millones de dólares. La mitad de nuestro periodo democrático se gastó, de acuerdo a este dato, 2.500 millones de dólares en publicidad oficial. Impresionante. Qué dato. ¿Y eso qué significa? ¿Que comunicamos mejor? No. Todo lo contrario. Y a eso sumás que no solamente no se consolidó el vínculo de la prensa, sino que aparece lo que ahora nos está escandalizando con Bolsonaro, pero que nosotros estamos muy acostumbrados. Que un presidente diga públicamente que le va a restringir la publicidad a los medios y que le diga que el medio tal miente. Y en eso hay que ser justos. Eso también pasó en Alfonsi. En Alfonsi tuvo una relación bastante tensa. La gente de la coordinadora también tuvo sus cartelitos diciendo clarín miente, que después se convirtió en una militancia. Pero si hay algo que tiene interesante los procesos, y creo que este cambio de rumbo de Brasil que a tantos inquieta, creo que también sirve para vernos en el espejo. Porque mucha gente, muchos periodistas, muchos académicos que festejaban el clarín miente, que hicieron campaña, que hicieron el 7D, que hicieron todas esas cosas. Hoy se escandaliza con que Bolsonaro diga que va a quitar la publicidad porque Folia de San Pablo... Néstor y Cristina están bien, Bolsonaro está mal. Entonces, me parece que nos viene buenísimo esa reflexión para entender que no hay forma de consolidar una democracia sólida sin un vínculo de libertad con los periodistas. Y acá, para cerrar, lo más importante, que también la ciudadanía está involucrada. Porque ¿sabes cuál es una de las cosas más tristes? Y esto me lo dijo en una entrevista a Norma Morandini. Que el escrache, que empezó siendo una expresión ciudadana para los dictadores y para, digamos, gente que había cometido delitos gravísimos, se convirtió en un mecanismo para escrachar la opinión. Y la opinión no es un delito. Deberíamos recordarlo, deberíamos pensar que todas estas prácticas que tienen que ver con el escrache y con la incitación a la violencia están totalmente proscriptas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Digo, esa es la parte que nos falta para consolidar una comunicación más democrática. Extraordinario, Adriana. No tenemos tiempo, un día a lo mejor lo cuento, pero yo tendría que contar mi experiencia. Yo empecé como periodista político junto con la democracia y juntos nos conocíamos las fuentes de información y los periodistas no teníamos experiencia después de siete años de dictadura. Entonces, pasamos de una cosa muy curiosa que era que reconstruíamos las reuniones de gabinete con una facilidad. Perdón, ¿qué pasó en las reuniones de gabinete? Nos contaban exactamente. Hablamos con dos ministros y después escribíamos en las reuniones de gabinete. Hasta que empezaron a darse cuenta de darnos versiones que se ponían de acuerdo a los periodistas, pero al principio, con toda ingenuidad, los ministros nos contaban en las reuniones de gabinete y nosotros les escribíamos tal cual. Hemos pasado tres periodos presidenciales donde los ministros no hablaban. No hablaban, claro. Directamente. O sea, fíjate qué va y ven es. Impresionante. Bueno, una de las grandes frases que se dijo acá con la democracia se come, se cura. El señor Martín Tetás tiene mucho para decir, pero en breves minutos. Mirá, Alfredo, mientras el director va poniendo alguna de las placas que teníamos para comentar justamente sobre esta gran frase del discurso de Asunción, aquel día de octubre de... El 10 de diciembre de la Asunción. de 1983. Recordar que a Alfonsín le tocó asumir con un problema histórico que había tenido la Argentina desde 1930, pero agravado. Desde 1930 le faltaban dólares a la economía argentina. La economía no generaba suficientes dólares. Esto que parece mentira, ¿no? Ahí estamos viendo la tasa en esta de matrícula terciera. Bueno, otra vez, ahora vamos con esa placa, pero otra vez vamos a tener ahora en la Argentina un problema que nos faltan dólares. Bueno, ese problema recurrente, 50 años, había tenido la Argentina desde 1930 a 1980 y Alfonsín tiene que asumir con ese problema agravado por la mochila de una deuda externa que implicaba generar no solamente los dólares para producir y para consumir, sino además para pagar la mochila esa de la deuda. Desde ahí, la democracia viene arrastrando un problema histórico. No podemos generar dólares, no podemos generar superávit. Este problema se ha mantenido durante estos 35 años de historia económica de la Argentina con muy pocos años del primer gobierno de Néstor Kirchner en el medio. Los gráficos que te voy a mostrar, Alfredo, que recién veíamos la primera placa en pantalla, son elaborados, en realidad, de elaboración propia, pero sobre datos del Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales de la Universidad de La Plata. Es el centro de estudios más prestigioso de América Latina en lo que hace al manejo de estadísticas públicas. Son números muy serios. Mirá, esa placa que estamos viendo ahí nos muestra qué pasó con la línea de pobreza que podríamos llamar siquiera casi una línea de indigencia. La famosa frase, con la democracia se come, esa probablemente haya sido una de las deudas más importantes con que hoy está la democracia después de 35 años de democracia. Como vos ves en ese gráfico, todos los primeros años de democracia, hasta el 2002 prácticamente, fueron años en los cuales cada vez más gente quedó debajo de la línea de pobreza. Cada vez menos gente comía en Argentina, efectivamente. Con años más, años menos, pero sistemáticamente pasaba eso. Pero mirá lo que pasaba con la tasa de mortalidad infantil. Sistemáticamente podemos decir, sin temor a equivocarnos, que la mortalidad infantil cayó dramáticamente en todos los años de democracia en la Argentina. Sistemáticamente la democracia en Argentina cura. La democracia en Argentina cura. En eso estaba absolutamente en lo cierto Raúl Alfonsín. La primera placa que veíamos, que por ahí ahora repasamos de vuelta, si en algún momento la podemos poner, mostraba la tasa de alfabetización. Efectivamente, en particular la matrícula en el nivel terciario, Alfredo. La matrícula porcentaje de jóvenes que tienen entre 18 y 25 años y que efectivamente están estudiando o en un terciario o en la universidad. Mirá qué espectacular lo que hizo la democracia con la educación en Argentina. Muchas veces criticamos lo que está pasando con la educación. Que los chicos no aprenden en la escuela, los problemas que hay en la universidad, etc. Pero cuando asumió Raúl Alfonsín en la universidad estudiaban 350.000 argentinos. 350.000 personas iban a la universidad entre 18 y 25 años. En la década del 80, con la presidencia de Alfonsín, con el ingreso gratuito, con el ingreso irrestricto, se duplicó la matrícula universitaria. El primer presidente de la democracia duplicó la matrícula universitaria. 700.000 personas accedían a la universidad cuando Alfonsín se fue de su mandato. Menem volvió a duplicar la matrícula universitaria. Esta había en parte de una política que tenía que ver con abrir universidades en lugares del conurbano, que tenía que ver con una cuestión política de ganar con el CIM. Pero lo cierto es que a los efectos del acceso a la universidad se masificó entre los 80 y se volvió a duplicar en los 90. Para cuando termina Menem, su presidencia, 1.400.000 jóvenes en Argentina estaban accediendo a la universidad. Y como ves, en los últimos años que estaba mostrándose el sindicador, se mantuvo más o menos sin cambios. O sea que lo que tenemos es que pasamos de una tasa de matriculación donde 15% de la población en edad de acceder a la universidad estaba en la universidad a una tasa que es la actual que tenemos ahora cercana al 35%. En resumen, Alfredo, la democracia efectivamente con todos los problemas que podemos ver en el sistema educativo argentino, la democracia en Argentina educó. La democracia en Argentina curó sistemáticamente. Son los números, ¿no? Son los números duros de lo que pasó en los últimos 35 años en la Argentina. Y lamentablemente, Alfredo, la democracia no aseguró comida para todos los argentinos. Paradójicamente, hubo mucha varianza. En muchos de los años aumentó. En los últimos años venía en baja y prácticamente del 2003 en adelante, después de ese pico espectacular del 2002, obviamente venía en baja. Pero en los últimos años prácticamente estamos estancados. La gran deuda de la democracia argentina es eliminar la pobreza. Que hoy en Argentina es prácticamente una decisión política. Y con este punto te termino, Alfredo. Todo el dinero que se gasta en subsidiar el consumo de los servicios de la clase media, sobre todo concentrados en el área metropolitana de Gran Buenos Aires, alcanzan para eliminar la pobreza por ingresos en Argentina. Si seguimos teniendo gente que no come en Argentina, es una decisión política. Es la democracia con todas sus instituciones, la que está en deuda y no ha podido resolver ese problema. Impresionante, la diferencia de hablar sanateando y de hablar con datos, con números fijos, firmes y creíbles que argumenten y que le dan mucha fortaleza a las opiniones. Hablando de opinión, Federico Andajasi la tiene y muy interesante respecto de la historia clínica de la democracia. Eso es lo que le prometo para dentro de unos instantes. Centro Industrial Panamericana 36 Un emprendimiento multipropósito único en su tipo. Comercializa Grupo Adrián Mercado. ¿Vos ves algo en esta tele? Vamos a cambiarla ya. Llegó la oportunidad de hacer la mejor compra del año. Cyberman Day es en Garbarino. Para cada uno crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Te parece que hice un video. Banco Ciudad te quiere ver crecer. Más de 13.000 policías en calle. Seguimos avanzando hacia una ciudad más segura. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Innovación permanente. Vagó. Ética al servicio de la salud. Invertí en UBA. Invertí en Banco Nación. PAMI. Lo prometido, entonces. La historia clínica de la democracia según el licenciado Federico Onda Jassi. Sí, Alfredo, tomé varias notas. Además, bueno, fue una noche particularmente emotiva. Jesús Rodríguez, ese momento. La canción de Jairo que nos retrotrajo a aquella época. Ahora bien, después de 35 años, pasaron 35 años, vamos a intentar quitarle un poco de sentimiento y tratar de pensar profundamente cómo está la salud mental de la democracia, por así decirlo, ¿no? Trazar una suerte de psicodiagnóstico en virtud de la historia clínica de la Argentina, de la democracia más bien. A ver, en principio hay que ver cómo se producen las psicopatologías, cómo se producen las neurosis, cómo se producen las fobias, los TOCs, ¿no? Este trastorno obsesivo compulsivo. Hay un hecho traumático o un hecho moralmente inaceptable para uno, alguna idea, entonces, ¿qué pasa? Frente a eso se reprime, no se quiere saber nada más con esa situación y en lugar de eso surge un síntoma. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, en la neurosis obsesiva lo ves claramente, se van a fijar si apagaron el gas, si la puerta está cerrada, si está con llave. En el caso de la fobia, bueno, aparece un temor irracional, no sé, a la oscuridad, a los perros, a lo que fuera. Bueno, algo semejante sucede con la historia de los países. También, digamos, hay hechos traumáticos, hay hechos moralmente inaceptables y ¿qué hacemos con eso? ¿Qué hizo la democracia con estos hechos? Vos pensá que nosotros veníamos de una dictadura muy dura, digamos, donde vimos cosas que quisimos olvidar desde la ferocidad de la represión, pero antes veníamos también en la época de los 70's con todo ese proceso de violencia que se coronó, digamos, después en la dictadura militar con ese espanto que pudimos ver todo. Bueno, Malvinas, Malvinas fue un hecho traumático, pero literalmente traumático, digo, a mí me tocó muy de cerca, yo podía haber ido a Malvinas porque soy de esa generación. Entonces, ¿qué hizo la democracia, digamos, con estos grandes traumas que nos dejó la dictadura? Digo, para no ir más atrás, por supuesto. Entonces, a ver, en términos psicoanalíticos yo te diría que muchos de estos traumas en lugar de afrontarlos parecía que íbamos bien encaminados pero terminamos reprimiéndolos, para decirlo en términos psicoanalíticos, escondiéndolos debajo de la alfombra. Acá se habló mucho de los juicios a las juntas. Yo estuve, me acuerdo, yo estuve, digamos, con la Corte Suprema como público, por supuesto, y arrancamos muy bien. Digo, parecía que eso iba a ser, digamos, un avance ético formidable. Pero no lo concretamos. Fíjate que después vinieron las leyes de punto final y obediencia de vida que también terminaron escondiendo debajo de la alfombra, digamos, esa noche negra de la dictadura y esas pesadillas. Finalmente, no nos atrevimos a ir hasta el final con esos grandes fantasmas y eso, ¿qué pasa cuando se reprime algo? Vuelve, vuelve una y otra y otra vez. ¿Cuáles son los síntomas que podemos ver hoy de eso? Cuando yo la veo a Eve de Buenafini abrazada a Milani, abrazada a Milani, eso es una imagen psicopatológica. Tenemos a quien en ese momento yo respetaba muchísimo, he ido a más de una movilización organizada por madres, me he comido más de un palo en alguna represión. Y uno puede ver a Eve abrazada con Milani, un tipo además que tiene serias acusaciones. Hoy está preso en relación a los derechos humanos. Exactamente. Bueno, vos fijate qué manera patológica finalmente de resolver estos conflictos. ¿De qué otra forma parece esto? Maldonado es un síntoma. Es ese capítulo que no terminó de cerrar la democracia en esa primera instancia porque después el kirchnerismo tomó estas banderas pero como hizo con todo lo malversó, lo transformó en otra cosa. Esta posibilidad de querer instalar a Maldonado como un desaparecido tiene que ver justamente con no haber resuelto eso en su momento. Entonces, a ver, queríamos fundar una nueva democracia pero sin embargo el pacto de Olivos otra vez impide... Vos fijate que fue mortal para el radicalismo y fue, digamos, un impulso tremendo para el populismo. Entonces, me parece que el gran desafío de los argentinos como solía decir Ortega y Gasset es enfrentarnos con las cosas. y la única forma de encontrar una salida a este país es retomar aquellas historias inconclusas y encontrarle finalmente una solución y no escondiéndolo de abajo de la alfombra sino hablando. Hablando. La historia clínica de la democracia argentina con Federico Andajazi. Ya venimos en este programa especial a 35 años de la recuperación de la democracia. San Juan Mil millones de pesos en certificados de crédito fiscal para la inversión productiva. Concurso público para pequeñas, medianas y grandes empresas. Informate en inversionesanjuan.gob.ar San Juan Tu destino de inversión. Mejora tu barrio. Mejora tu vida.